La democracia real ya ha convocado para hoy, de forma simultánea, en todas las ciudades de España, donde haya una oficina de la caja de ahorros del Mediterráneo, una acción de protesta de no estar de acuerdo con el rescate a los bancos con dinero público. Es un verdadero robo a las arcas del Estado lo que se está produciendo para rescatar entidades financieras que son muy responsables de la crisis económica actual. Bueno, el rescate con dinero mío, no, porque cuando a ellos les sobra no me lo dan a mí. Todo es una mafia, todo es una mafia, no puedo declarar otra cosa. El problema que tiene la banca aquí no es el crédito personal, es el crédito hipotecario. Que una cosa que valía 100, el banco ha hecho que valga 200. Ahora tienen que retornar en 100 y al cliente o al dueño al que compró se le plantificó en 150 o 180. El banco al fin y al cabo es una empresa y bueno, tendrá que defender sus derechos como el cliente de alguna forma también tiene que defender los suyos, ¿no? Entonces hay que llegar a un equilibrio. La solución es que no se metan a donde no le llaman, donde no le llaman, porque luego después cuando les sobra dinero bien que lo invierten ellos o a sus accionistas y sus bancos, claro. Yo creo que es una cosa bastante más profunda, no creo que los bancos estén tan tan desangelados, por lo menos la banca principal, la banca general, las cajas de ahorros, sí. Que habría que ver a qué fondos han ido, si a los de las cajas o a los bancos. Y cuando hablamos de dinero público estamos hablando de sanidad, de educación, de infraestructuras que hay que siempre tener un dinero para seguir manteniéndolas. Creo que hay mucha demagogia detrás también. Hay bancos que necesitan, hasta luego, y bancos a los que no se les ha prestado tanto dinero, entiendo yo.